¿Cómo estamos? Acá en la parada 8 de Playa Brava. La verdad que impresionante el día de hoy. Está llenándose la playa porque sigue llegando gente a esta hora. Y me encontré con este iglú maravilloso que me da sombra porque el sol está muy fuerte. Y ayer estuvimos en La Manza de José Ignacio, muy bien acompañados por Maru Botana, empresaria, cocinera famosísima, mediática, tiene una larga carrera en los medios argentinos y ella también lo que la caracteriza es que es muy carismática. Entonces baja a la playa y mucha gente la saluda, pero también en José Ignacio lo que ella dice que encuentra también es esa intimidad que no se le prenden encima los fans como podría ocurrir tal vez si veraneara en Argentina. Y a ella el verano, la verdad que no sé si se le puede llamar que es un descanso porque como se le puede ver en sus redes sociales, no para Maru Botana. Ella sale de noche, le gusta mucho la fiesta, sale a la fiesta sobre todo de electrónica, después se levanta, hace ejercicio, atiende a sus hijos, a los amigos de sus hijos, con cosas ricas, le encanta cocinar obviamente, también eso comparte en sus redes sociales, lo habíamos visto antes de interceptarla en la playa. Y nos contó cómo hace para organizarse organizarse con tantos chiquilines en su casa, con un verano tan intenso y cómo no se pierde de nada. Y también cómo la cocina es como central, porque cuando ella cocina y cocina rico, digamos que todo se organiza en torno a la mesa. Vamos a ver la primera parte. Estamos con Maru Botana, que a esta altura ya es una embajadora de Punta del Este, porque la verdad que estás haciendo todo lo que está ofreciendo Punta del Este este verano, ¿no? Me encanta, me encanta hacer todo lo que ofrece Punta del Este. Es un lugar mágico, esa es la realidad, ¿no? La gente te pregunta y te ve. Hoy me llama todo el mundo, no parás, Maru. O sea, yo soy muy amiga del Gordo Verde, que lo deben conocer, y el Gordo me dice, no parás, no parás. Es como que no es un descanso, es tu misma vida. Bueno, pero creo que el descanso mío es estar acá, en este lugar tan lindo, disfrutar de la playa, el mar, el sol, mis corridas a la mañana, que las amo. Y sí, todo lo demás me encanta hacerlo, entonces me encanta ir de parte, aprovecho de parte acá. Me encanta cocinar, traje miles de pibes, cocino todo el día, y me gusta mucho la parte deportiva, por eso le hago mucha publicidad a los chicos acá de la playita, que tienen los kayak, los paddles y esas cosas. Y creo que Punta del Este te ofrece eso, y que te da mucha actividad, adrenalina, cosa linda, gente hermosa, con tanto cariño que lo disfruto. ¿Vos te venís con toda tu familia a veranear? Toda mi familia, menos una de mis hijas, que está en Maui, pero todos estamos acá, y bueno, y la verdad que a mí me pasa que Argentina tiene lugares hermosos, pero por ahí, qué sé yo, acá los chicos, la playa yo siento que hoy, en las edades que tengo yo, todos tienen sus amigos, todos disfrutan. Es un lugar que vos decís, che, chico, ¿quién me ha venido a Punta? Y no se baja nadie el tren. ¿Pero traen amigos también a veranear en la misma casa? Ya hay amigos que ya están anotados, tipo, Sofi viene con tres, Santi viene con tres, o sea, ya no los puede bajar, imagínate. Es un pueblo, organizar tanta gente, ¿cómo haces? Bueno, tengo como una capacidad de organización de las casas, como te decía antes, no necesito una casa lujosa, sino con muchos cuartos, es lo que busco. Y los baños también. También. Y después hay que ubicarlo, ¿viste? Porque ya tengo a Agus que está de novio, entonces que las otras 17 no le griten al lado, ¿viste? Bueno, voy como acomodando, y después siempre es importante la comida, eso sí, la dejo toda la comida, porque cocino todos los días y me gusta lo variable. Muchos me dicen, pero Marlos, ¿es sanguichito en la plaza? No, chicos, no. Nada de sanguichito, acá se tiene que comer rico y bien. Entonces hago muchas tartas de verduras, aprovecho los pescadores que traen un pescado quichito y hago pejerrey frito, las rabas, los ceviches, bueno, hago un atún también rojo, que lo marino riquísimo, y ensaladas, y después a la noche sí hago un plato más de proteína, me encanta. ¿Y todos se ponen de acuerdo a la hora de comer, siendo tantos? No dejan nada, o sea, hoy, te juro, miraba, no dejan nada, es impresionante. Ayer me fui a formar a Apolo Garzón a lo de Francis, y le mandé a una de las chicas, mandame la foto de la tarta de cebolla que estaba haciendo, y me voy a traer a toda la tarta vacía. Bueno, ¿qué más te contó? Pero viste, que le permite a sus hijos a que inviten tres amigos cada uno, ¿qué es eso? Yo podría como un límite, no sé, uno. Uno por hijo. Sí, o va rotando, bueno, mirá, hoy vienen los tuyos, mañana van, bueno, los amigos, no, no, ella, dale, dale. Bueno, ¿qué más te contó? Vos, dale, dale. No, que bueno, ahí estuvo adelantando cómo sale, y nos estuvo también ahondando en lo que prefiere para salir en la noche. Creo que nos alcanzó a confesar que una noche siguió de largo, ¿eh? Maru Botana tiene 53 años, y una noche, si no me equivoco, la de Año Nuevo, ella pasó de largo, ¿eh? Porque tuvo que pasar a buscar a sus hijos después de ella salir de noche a bailar, tuvo que pasar a buscar a sus hijos, y después ya se había hecho de mañana, entonces ya empezó el día, y eso nos estuvo contando. Así que me parece que hoy en día cualquiera, de cualquier edad, no tiene excusa para decir que no tiene ganas de salir. No hay edad para salir, Maru lo demostró, así que nos estuvo comentando eso, qué es lo que prefiere en la noche, en las fiestas, y también nos contó los enormes deseos que tiene de trabajar en Uruguay. Y a cuando salís a bailar, ¿qué elegís? Elijo, me encantan las fiestas, me gusta mucho la música electrónica, los DJs, la verdad que este año punta está, que revienta de gente súper interesante para venir a escuchar, a divertirse, y la verdad que lo repriorizo, me parece que me gusta mucho, y es un momento donde si bien me levanto temprano porque voy a correr, y lo sigo haciendo por más que me acueste tarde, lo disfrutás, valoro mucho, voy a una fiesta de este espectáculo, y la disfruto a fondo, es como que en ese momento, Maru fiesta. Me voy como cambiando las caretas, Maru mamá, Maru deportista, Maru playa, Maru fiesta. ¿Y cuál fue el horario máximo en el que te quedaste, o sea, lo más tarde que te quedaste en una fiesta, o lo más temprano, en la madrugada? El año nuevo fue de terror, fuimos a una fiesta, la fiesta terminó, y ahí seguimos de largo, y no, lo que pasa es que seguí de largo, y cuando seguí de largo, tipo, que eran las 7, me empezaron a llamar Santi, que tiene 15, con los amigos, mano, buscá por la parada 12, y ya ahí eran las 9, y ya ahí, tipo, terminamos en la playa, y decimos como continuado, vamos a hacer fiar, dale, vamos, y decimos, o sea, no, era un papel. Y llegué a casa, y eran las, eran ya las 11, y viste, había comprado, tipo, unos panes para recibir a todos los que venían acá a las parties y siguen, y dije, van a venir muertos de hambre. Entonces, llegué a casa, me puse a cocinar tartas para cuando llegaran las fiestas, entonces me fui a dormir, tipo, siesta, 2 de la tarde. Impresionante. Me ha sorprendido. Como que, has logrado seguir de largo. Seguí de largo, y a la noche tenía una cena, así que me reinventé, me di una duchita, y vamos para arriba. Y vamos arriba. Y tu amor con Uruguay es más allá también del verano, ¿verdad? Porque tenés muchas ganas de seguir trabajando con los uruguayos. Me gusta mucho Uruguay, vengo mucho a trabajar a Montevideo, la paso súper bien, hay una energía re linda. Tengo como un corazón grande acá adentro, estamos al lado, la verdad que me encantaría poder hacer algo más continuado, vengo así a hacer cositas, pero para un programa acá a Uruguay vendría chocha. También siempre me dicen de poner un marubotana. Bueno, son un montón de cosas pendientes, digamos, que se pueden hacer y que me gusta también. Como estoy con el Gordo Verde, también voy mucho a ayudarlo en sus cosas solidarias. Tengo como una parte de mi vida muy fuerte acá adentro, ¿viste? Como que realmente lo siento así. Impresionante. Bueno, muchísimas gracias. Un placer. Gracias por venir hasta la placita, chicos. Ellos se vinieron a buscarme a mí acá, genios.